pues como veis aquí la gota se está lloviendo el chavalote va a levantar el dron la lluvia el pimo lo va a intentar pero no no lo vas a intentar no vamos a esperar a ver si para es que habíamos venido desde casa acá no habíamos venido aquí para que volara el dron porque había parado la lluvia pero resulta que cuando llegamos aquí los 10 minutos que hemos tardado se ha puesto a llover está el tiempo muy inestable el día de hoy estamos a 29 de junio un día antes de finalizar el mes la una y media de la tarde vamos a grabar cómo está el mar porque este es un vídeo este es un vídeo especial que quiero que no lo perdáis de esas posibilidades de que llega un huracán en breve por aquí en playa del carmen aunque no llegará porque no se sabe sí que se sabe que vienen unas sondas tropicales para acá como la que tenemos en este momento actualmente pero no se saben si de esas otras que estaban previstas que llegaran se deshacen antes se desvían si vienen con fuerza con menos fuerza no se sabe porque es a vista de seis días hasta diez días porque vienen dos por ahí atrás aparte de esta que nos llegó anoche entonces os pongo la intro y seguimos hablando del tema de huracanes porque vamos a ver cómo está el mar el día de hoy el chaval no puede volar el drone aunque quiera fijaros que está el tiempo difícil no lo que sigue venga la intro y seguimos bueno pues así está la gente aquí que quiere aprovechar hasta para bañarse un día como el de hoy porque aquí las olas están más calmadas en esta zona de aquí el mar está movido con oleajes no son muy altos pero se está movido recogiendo el sargazo el poco sargazo que ha llegado la excavadora y la gente trabajando en las playas y bueno pues esto es una onda tropical lo que nos está pasando ahora que se va para el norte llegó ayer por la tarde nos ha producido corrientes de aire de 40 a 60 metros de 40 a 60 de velocidad por hora y lluvias continuas a veces más fuertes otras veces más suaves y estos dos días pasados dos o tres días pasados he ido grabando con vídeos cortos en el cual pues se está hablando por ejemplo de lo que pasa en fundadores que estamos en arena por ejemplo de lo que pasa en mamita que estamos sin arena que pasaría si hay un huracán a donde romperían las olas pues de lo que pasa si tú tienes un departamento comprado lo tienes en renta que deberías hacer o también si lo tienes comprado más atrás esos departamentos de pues allí con alejandro en silvanova que es lo que tendrías que tener de precaución en caso de que estuvieras aquí vacacionando o viviendo porque tendría que tener en casa porque lo que yo siempre digo es que ya lo hemos vivido muchas veces puede venir más fuerte más flojo el huracán pero cuando viene un huracán la categoría importante vamos a estar en muchas zonas sin luz vamos a estar con los negocios cerrados porque no pueden atenderte otros que nada más que te cobran el efectivo porque no les funciona la maquinaria para cobrarte con tarjeta entonces tienes que tener efectivo otras veces pues tu celular dura unas horas se te acaba la batería tienes que tener baterías para que se las puedas cargar alguna forma de tener pues algún interés por ahí te puede decir algún sitio que todavía pues tengan generadores de corriente por ejemplo y un largo etcétera mira ahí tenemos este pájaro que no me acuerdo cómo se llama parece un pato y se pone a pescar por ahí y el chavalote que está esperando a ver si para de volar a que si como es el tiempo de volarnos a ver si para de llover para volar el tron qué bueno adriana cómo estás te gusta este tiempo es que está fresquito hemos estado en casa al levantarme al levantar la sala comedor estaba fría y eso es increíble aquí después de dos meses con el calor que tuvimos pues mira os voy a poner unas imágenes de los tomas que yo he tomado de windy.com que es donde yo me guío por el tema de lo que es posible es huracanes las lluvias que nos va a llegar y todo eso os pongo esas tomas tres o cuatro tomas para que veáis la evolución la primera es la que a mí me hizo pensar en este vídeo por los lugares que tenemos ahora delicados aquí en playa y después seguimos hablando yo hoy me quería acercar un poquito mamita a ver cómo estaba dando el oleaje venga os pongo esas tomas bueno pues qué pasaría si tuviéramos un huracán en este momento en una playa como esta que ha perdido toda la arena así que el local el big club mamita está tan cerca de lo que es la playa fijaros lo cercano que estamos y para el día 6 de julio se espera que aquí haya un huracán hay posibilidades bastantes posibilidades de que lo haya que va a pasar porque aquí el agua donde va a romper va a ser subiendo lo que tenemos aquí va a romper hasta allí dentro y por aquí dentro se va a meter el agua hasta el fondo eso que significa que toda esa arena que tenemos por ahí y donde sujetan las piletas pues van a desaparecer bastante se va a quedar como flotando lo que es el big club cómo van a hacer para poder protegerse pues mira ahí tiene unas barreras que las cierran como veis las cierran y les pondrá me imagino que madera delante tinta no sé exactamente qué le pondrán pero fijaros que con oleajes normales que hemos tenido actualmente por la subida del agua se han llegado a caer estas escaleras se ha quedado sin arena donde agarrar este manglar bueno porque aquí estoy delante del portal maya ahí tenemos el ojo de agua del otro día que salió justo delante de la estatua del portal maya y porque estoy aquí grabando pues este es otro de los lugares que yo pienso que si tenemos un huracán en este momento como va a ocurrir el día 6 a lo mejor el día 6 de julio es posible que nos llegue un huracán imagínate hasta dónde llega ahora mismo el mar cuando estos se conviertan en olas de dos metros dos metros y medio ponle tres yo creo que el agua va a subir esas escaleras y va a ir para arriba yo creo que va a llegar hasta lo que es el portal maya el oleaje ya roto y bueno va a sufrir mucho la playa aquí muchísimo y este es otro de los lugares emblemáticos que tenemos aquí en playa que ha perdido mucha arena y que precisamente va a tener seguramente una visita seguramente porque no es seguro pero fijaros dónde están las escaleras que llegó el mar hasta ahí cuando eran oleajes normales llegó el mar a la parte donde están estas personas sentadas donde tanto estas personas sentadas hasta ahí llegó el mar ahora recupera un poco ha recuperado tres o cuatro metros pero qué pasará en casa de un huracán esperemos que no pase nada pero lo lógico sería que llegara el mar pasado lo que son las escaleras esa es la impresión que yo tengo aquí por eso estoy haciendo este especial del huracán posible huracán que nos va a llegar el día 6 de julio y lo que es el brote de agua que lo estamos viendo ahí el brote del ojo de agua pues ya bajó la intensidad ya la gente se pone al lado no encima justo de donde brota pero al ladito cosa que yo el otro día no podía donde está ese chico con la camiseta blanca yo el otro día no me podía poner ahí me sacaba para atrás ha bajado ya su intensidad porque llevamos ya dos días que no llueve cerca de tres días y ahora mismo ya pues va bajando la intensidad pero sigue brotando con fuerza y el agua aquí tiene una temperatura con digamos que cinco grados más baja que la que tenemos aquí pero muy agradable muy bueno el color del agua en esa zona bueno por lo dicho otro lugar más que estoy hablando del tema delante de las escaleras pero bueno venga seguimos grabando nos vamos a parar un pequeño vídeo para el tema del posible huracán que nos llegue el día 6 de julio estamos dentro de un desarrollo cerca al mar estamos como a 200 metros 250 metros ya sabéis que tenemos cristina infinity muchos de los departamentos tienen un cristal como ese que es anti huracán esos cristales de acuerdo pero hasta una categoría 3 por ejemplo pero categoría 4 o 5 no sabemos qué categoría va a llegar entonces en que les puede afectar que que recomendaciones de tal para que cuiden su departamento o cuiden sus cosas de aquí dentro de lo que es sería la parte del roof porque si vemos en la parte de abajo tenemos muchos edificios entonces básicamente el viento no te pega de lleno lo que van a sufrir un poco son los más delanteros frente eso sí y esto estamos en la parte de atrás más atrás que es algo bueno y tenemos edificios de enfrente entonces básicamente el viento corre por esto por las calles pero si el roof probablemente le va a causar algunos daños lo recomendable es no salgas al roof en ese día que no necesitas otra cosa solamente cierra las puertas las ventanas recoge los camastros recoge las sillas escóndelas un poco por ejemplo escóndelas de ahí todo se resguarda detrás de las paredes pero si trata de no estar cerca de los cristales estos son anti huracanes pero como dijiste es mejor pues tener cuidado y no estar cerca de ellos y en tu departamento que tienes son pentanales también anti huracanes esos pentanales cruzarle con una cinta de plástica para proteger entre comillas por si hubiera un golpe de algo que viene por el aire correcto y ya está esta es la recomendación para los que tenemos mucho roof aquí en playa de carmen por suerte este está aquí en la parte de atrás los más delanteros tendrán que tener aún más precaución bueno seguiremos informando desde otro punto estamos aquí en la playa en playa pelícanos podría ser otra playa la de pelícanos en este momento tiene bastante arena como podéis ver hay como 20 metros hasta la orilla y también la playa de la 38 está excelente con mucha arena porque hablo de esto porque si llegara un huracán como está previsto entre comillas al 60% que va a llegar el día 6 de julio aquí pues todos estos edificios que están frontales a la playa estos de edificios van a tener que poner en sus terrazas van pegados en los ventanales unas cintas x la parte de los rubas a tener que quitar todo lo que pueda volar pueden ser camastro puede ser la pombilla puede ser cualquier cosa que va a volar también lo tienen que quitar y aquí en este caso los big club a lo mejor le puede afectar un poco en la palapa pero no afectar tanto porque el agua romperá vendrán ola de dos o tres metros llegará hasta donde está martina seguramente pero ya con un nivel más bajo de la ola pero lo que quería es luego hablar desde playa mamitas imagínate si llega ahí en mamitas en cool fundadores nos vamos a acercar a esa playa desde allí vamos a hablar qué pasaría si llega un huracán luego tú como personas personas personal qué qué puede ocurrir en el sentido de que ha pasado otra vez que hemos estado aquí pues mira ha pasado que se ha ido la luz en ciertas áreas dos o tres días ahí te conviene tener unas pilas de recarga por decir algo con alguna batería para alguna luz para tu celular hacer una carga también tienes que tener dinero de efectivo sacar dinero de efectivo porque si se va la luz los cajeros los bancos fallan a la hora de entregarte dinero o no lo repone y también se puede gastar comprar agua suficiente para una semana 10 días yo siempre tengo agua para ese tiempo comprarte algo de alimento que no ha pasado desde que yo estoy aquí los 10 años nunca ha pasado que te falta alimento pero puede ser que pasara entonces tienes que tener alimento para varios días o más tiempo dependiendo del problema que pueda haber pero yo hasta ahora este momento el problema que hemos tenido máximo ha sido dos días porque aquí en la zona centro de playa se ha reabastecido la luz en horas seis horas ya estaba casi normalizado otras veces en 12 horas dependiendo de la ubicación en la parte de la federal para atrás sí que ha habido bastante más problemas de que se ha quedado tres días cinco días luego qué más se puede decir pues todo eso lo vamos a ir averiguando qué más puede pasar porque pues os quiero poner la foto de lo que sea en este momento en este momento está previsto que pueda ocurrir en playa bancón o tulum no sé se puede desviar porque acordaros que un huracán que se está formando en este momento y tarda como diez días en llegar más o menos nueve días pueden haber muchos cambios pero muchísimos puede ir para peor y puede ir para mejor entonces pues estar prevenidos con tiempo siempre es bueno hoy precisamente buscar me estaba preguntando desde españa que cómo va a estar el tiempo porque vean a venir de vacaciones y yo le mandé la foto diciendo yo no te puedo decir nada esto es lo que está previsto pero puede ser que mejore puede ser entonces lo que estamos hablando vamos a seguir hablando luego más tarde desde otra posición y con estas vistas al mar desde aquí desde la playa pelícanos excelente lugar pero el día de hoy está mejor el color del agua en la 38 y en mamitas estamos a 28 de junio estábamos ayer hablando del tema del posible huracán que nos venía aquí el día 6 de julio y estoy grabando con alejandro aquí en un condominio que estábamos a unos cinco kilómetros de la playa aproximadamente más o menos un poquito menos entre tres y cuatro tres y cuatro estamos platicando cuáles son las prevenciones que debemos de tener en caso de un fenómeno de esa magnitud caso puntual de selva nova siempre recomiendo a los clientes inversionistas hay que proteger ventanas realmente es el único punto frágil de que el fuerte viento algún proyectil de alguna rama te pueda reventar una ventana y que te ingrese agua a la unidad básicamente mi recomendación es ya sea protecciones anti huracanes en ventanas o mínimo unos paneles de madera el día del evento eso nos va a ayudar a disminuir prácticamente cualquier riesgo en la unidad porque la unidad es totalmente sólida es concreto a todos los muros no se te va a ir del departamento simplemente es proteger puntos frágiles como lo son las ventanas y con eso tenemos más que seguros pues ya lo sabéis y aparte si tenéis algún panel solar en el techo hay que bajarlo ponerlo plano eso también ayuda muchísimo a que no se vaya volando así es otro punto importante paco aseguren las tapas de su tinaco si pueden acornillen las también sus con sus condensadores de los aires acondicionados también es importante que los suficien los sujeten al techo para que no vayan a volar bueno pues a día de hoy en este momento ha cambiado para bien lo que es seguro el primer huracán que iba a llegar el día 6 en este momento y va a haber cambios así que cada día estaremos hablando de ese tema pero en este momento va a dar o en nicaragua o en honduras por ahí en esa esquina que tenemos ahí llegaría pero detrás de ese se está formando otro así que por eso hablamos de este tema para que lo tengan en cuenta porque este año es fuerte en ese tema que nos llega o no nos llegue es otro tema pero que tienes que tener precaución es lógico que si así es 100% recomendable más vale prevenir que lamentar y vale mucho la pena cuidarse bueno cuando me despido de aquí que es un condominio fabuloso de verdad estamos aquí grabando el día del día de hoy un vídeo para que lo veáis también de este condominio porque todavía tenemos disponibilidad de departamentos venga ahí os dejo y seguimos grabando en otra parte bueno pues si os fijáis en vídeos cuando hemos grabado aquí en época de huracán que ha pasado está a punto de llegar hemos grabado aquí precisamente mamitas y podéis ver que las olas llegaban hasta lo que era el club mamitas cuando teníamos 20 o 30 metros de arena hacia el mar llegaba hasta ahí las olas era impresionante por eso yo ahora comento que estando aquí dentro del agua y tú tengas mamitas en el mismo borde con el mar esas olas donde van a romper van a romper justo contra el ventanal de mamitas creo yo que subirá hasta el segundo piso casi al romper la suela subirá agua al segunda planta donde estaba palapa creo esperemos que no ocurra así esperemos que no ocurra nada de lo que estoy pensando porque todo esto que estamos hablando es porque anoche día 26 me puse a mirar windy.com y quise ver la evolución de los dos depresiones tropicales que están formando la primera que es la que creo que no va a afectar para nada van a ser lluvias un poquito fuertes quita aire un poquito regular 40 por hora o algo así pues eso va a llegar el domingo este domingo pero esa creo que no va a evolucionar para huracán podría ser que cambiara nunca se sabe pero la que sí que se da muchas posibilidades que también es la otra que vi y ya hice la foto donde como estaba en el día 5 a la 11 de la noche las 12 del día 5 y estaban formados totalmente totalmente hacia ahora y muy cerca de playa del tarme muy cerca de cancún muy cerca de Tulum podría ser izquierda o derecha porque ya sabéis que puede haber cambio entonces si eso ocurriera el día 6 de julio pues yo no quiero pensar hasta dónde llegaría la pérdida de arena de esta zona y la pérdida de arena de aquellas zonas allí estarían protegido en la gran haya por quizá estarían bastante protegidos por lo que son las ballenas esas de los sacos de arena pero aún así yo creo que llegaría a meterse el agua por encima de las piscinas que tienen en la orilla pero no se sabe no se sabe todavía nada de eso pero qué bueno que estén pensando en ello por eso quiero hacer este vídeo no por catástrofe sino por precaución que es diferente porque estamos ahora mismo como dije antes situación de peligro en caso de huracán porque el mar el mar si ahora está tranquilo se vuelve muy bravo y tenemos la gran suerte aquí que tenemos la isla de Cozumel y al tener la isla de Cozumel cerca que estamos a unos 14 15 kilómetros de Cozumel pues las olas no se forman tan tan impresionantemente grandes pero aún así se hacen grandes y ahí llega un barco con personas que acaban de hacer buceo para dejarles en tierra una barquita de estas con 6 8 personas y ahí detrás tenemos el muelle de constituyentes con un ferry que vienen a buscar a la gente que han dejado anteriormente para que vayan por ejemplo a Escaret, Explore, algo así bueno pues seguimos grabando en otros lugares ya voy buscando posiciones voy buscando situaciones y ahí estamos. Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa si estás considerando esta opción estás en el lugar correcto Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses todo lo que necesitas hacer es escanear el código qr que aparece en pantalla y Paco te asesorará con la mejor opción que mientras estamos aquí ahora preparada la cámara estábamos observando estos pájaros que se quedan así sin aletear se dejan llevar por el aire y están planeando aquí están estos tres de aquí arriba también y bueno pues el puerto para ir con los ferries a Cozumel yo pensaba que a lo mejor hoy lo cerraban pero no está abierto y siguen saliendo a Cozumel la suerte de Cozumel en relación a este oleaje que estáis viendo es que en Cozumel por ejemplo no hay este oleaje tan fuerte porque estaría en la parte de atrás de la isla la parte delantera está más calmado el mar eso se supone que es así lo que sí que he visto vídeos por ahí de las rachas de aire que ha habido en el aeropuerto con rachas de lluvias importantes no se veían nada esos vídeos me han impresionado pero bueno pues ahí observando los pajaritos como pues yo creo que también están observando el mar a ver si pescan algo no no sé y la gente que a pesar de que el aire es frío está un poco fresquito el agua está caliente en uno se puede bañar y yo que quería que me recorrida todo este litoral el chavalote con el dron para ver si está todavía el ojo de agua y funcionando porque como ha llovió bastante pues el ojo del ojo el brote de agua que ahí pudiera estar brotando para afuera y también el que tenemos en el parque fundadores y luego también que nos volará por esta zona donde está viniendo ahora la excavadora todo esto a lo largo para ver cómo está mamita la 38 y bueno voy a hacer unas fotos bueno pues yo no sé si nos vamos a quedar aquí un poquito más yo creo que no nos vamos a ir vámonos para mamitas y si allí parara grabamos con el dron y si no nos vamos a la 38 y si puedo medio de un pequeño baño vamos a ir probando porque no quiere decir directamente mejor o porque quiero ver cómo les da en las olas debajo del restaurante a ver cómo le está afectando con cuando solamente es un 40 o 60 por hora lo que está ahora el viento de fuerza imagínate cuando hubieran olas de dos metros fíjate que de las pocas veces como dice adriana que sus gotas de lluvia estas que no están cayendo ahora están frías normalmente aquí aquí no caen las gotas de lluvia tan frías pero bueno aquí están rellenando lo que recoge y ahora en vez de mejorar la lluvia pues ha empeorado por eso no estamos yendo a otra zona que podemos volar el dron se vuelan que no pues nada a esperar bueno pues aquí estamos entrando en mamita ya veis no hay coches apartado por aquí eso es para nosotros bueno porque entre más cerca del mar mejor para mí a la hora de salir bueno pues nos dirigimos aquí a mamitas a ver cómo está con una simple onda tropical donde tiene unas olas que son de metro más o menos metros y hemos estado viendo el partido de fútbol antes venía a grabar el que jugaba italia suita y ha eliminado suita italia de la eurocopa 2-0 y ahora en breve va a empezar dentro de media hora más o menos va a empezar a alemania dinamarca creo que es ahora no me acuerdo bien y también lo vamos a ir a ver fijaros que están aquí los bidones donde se tira la basura y algunos caídos por la puerta del aire posiblemente no me iba a ir bien por el tema del aire no es culpa mía porque si yo le pongo un micro a una cámara donde me da el agua pues no estaría bien tampoco hace dos días estuvimos aquí grabando dos o tres días hablando de esto que ya habremos puesto los vídeos anteriores vamos a comprobar cómo se ve de momento se ve bien porque pues aquí hace una semana estaba hasta aquí entrada de agua y ahora mismo todavía queda arena por aquí las olas por suerte están rompiendo antes y no llegan a dar con intensidad pero acordaros cuando hay cuando hay un huracán en las puertas de estos cristales y esto estaría cerrado totalmente voy a parar un momentito la cámara porque la tengo que limpiar me se me está llenando de arena el objetivo la arena no de agua perdona tengo ya varias equivocaciones de medio dormido el día de hoy voy a hacer unas fotos bueno vamos a cruzar adrián está cruzando por suerte se puede cruzar lo que hay que esperar cuando la ola ya está bajando y correr un poco voy a aprovechar mira cómo está corriendo hace bien algo de sargazo acumulado en esta zona imagínate cuando las olas rompan acá cómo nos va a dejar todo esto tremendo que sí cuando hemos tenido huracanes en época teníamos bastante arena aquí llegaba el agua hasta aquí y había 20 o 25 metros de arena actualmente cuando tenemos no tenemos casi nada que se mete por ahí dentro eso que se mete ahí dentro se metería por todo se llevará la arena que hay allí hay unas redes que han pedido las redes de sergazo de por ahí han venido a parar aquí se han pensé han salido de sus enganches y mira la madera que tenemos ahí esa madera posiblemente venga de ahí de de lo que es una carolina del big club de ahí al lado voy a hacer unas fotos bueno vamos a pasar rápido antes de que venga una ola fuerte por ejemplo y aquí recogiendo el sargazo como pueden no es fácil el trabajo no es fácil voy a hacer otras fotos desde aquí bueno pues las bollas aquí las tenéis las que se ponen para el tema del sargazo para darlo se arrinconaron en ese lugar qué bueno porque esta gente le han pedido permiso a los de mamitas porque van con niños ya lo veis con niños pequeños y le han dicho yo le he dicho que pedirán permiso y salgan por la parte de aparcamiento porque por aquí es peligroso para ellos que pasen bueno pues a lo mejor se anima a meterse ya se ha puesto hasta allí con el bañador fijaros cómo quedó esta entrada y fijaros también que durante la noche toda la arena que tenemos aquí la ha perdido ha perdido aún más arena y aquí creo que había pues una palmera o algo así y también ha perdido fijaros cómo quedó todo esto todo esto lo ha perdido increíble aquí teníamos tres o cuatro metros de playa hace poco ahora no queda nada lo que valiente de adriana que se quiere meter hoy es el agua el agua te está diciendo métete lo que es la temperatura del agua lo que no pero el agua si el agua está tembladita para bañarte voy a dejar mis cosas aquí que aquí ha dejado las cosas de adriana y voy a ver si me doy un pequeño baño pero no va a ser mucho esta GoPro 12 no la quiero mojar tan fácilmente porque cada vez que las mojo te dicen que es contra el agua pero luego me dan problemas algún que otro como está el agua un poquito imagínate si esto esta noche esta noche cuando hizo un poco de aire bastante huracanado bueno bastante huracanado no perdona un poquito fuerte se llevó toda esa parte de ahí porque se la lleva toda esa cuando tengamos un huracán hasta dónde pasaría el agua todo esto de aquí atrás desaparecería toda esta valla esto de aquí también donde está en esas barcas tendrían que echarla más para atrás los camastros igual y adriana se nos va a correr un poquito bueno yo me voy a meter dentro voy a hacer tres fotos desde aquí desde esta posición me voy a dar mi baño bueno pues como veis soy el único que se va a bañar el único y lo entiendo lo entiendo que no se quieran bañar pero a mí el agua me sienta de maravilla ya conozco esta playa ya sé hasta dónde está el peligro lo único que voy a hacer es evitar que se moje la cámara y tranquilo ahí viene una rompiéndose levanto la cámara lo más que puedo de momento todo bien bueno yo sé que le tenéis mucho cariño a playa mamita en mi oficina pero está lloviendo con más fuerza bueno pues saludos a todos los que estáis ahí gracias por seguir el canal por acompañarlos ya creo que vamos a llegar a los 20 y no es el día de hoy pues muy cerca muy cerca estamos ya son ya unos cuantos años luchando día a día grabando cualquier circunstancia de mi trabajo de media o de lo que vemos por ahí y bueno pues gracias por estar ahí muchas gracias vaya ola esta ola ha sido bastante fuerte me ha llevado como 15 metros para afuera voy a parar y limpiar un poco la cámara bueno pues ahí está Diana que se está animando ha venido otra vez para adentro para adentro y un hombre que acaba de llegar ahora también se está animando que bueno de vez en cuando hay alguna que otra ola muy alta esta no esta no esta rompe muy tranquilamente pero alguna que otra pues supera los dos metros pero rompe bastante antes de llegar a la orilla eso es lo bueno si esta zona rompiera muy cerca de la orilla ese sería el problema se lo están rompiendo justo a 30 metros bueno como veis las gotas de lluvia son bastante más fuertes y yo con este ratito que me está dando el baño estoy a gusto o no lo que sigue y ahora para casita vamos a comer vamos a ver el fútbol y ya veremos si luego por la tarde seguimos grabando un poquito no lo sé el bañador se me está cayendo me lo ha atado un poco flojo la goma ya está delicadita pero bueno no lo he perdido tú te agachas no te metes más dentro que no ya os digo la temperatura del agua está excelente como está el agua buenísima que si eso está claro pues nos vamos a despedir de aquí de la playa voy a hacer unas fotos hacia allá no vamos a poder volar el drone nos vamos a ir sin poder volar el drone bueno pues nos vamos ya el mar está pues si no fuera porque está lloviendo en este momento el vuelo del drone del chavarote tendría que quedar muy bonito yo donde me bañaba no había nada de sargazo absolutamente nada hay pequeños sitios que hay un poco pero es porque lo arrastra de aquí de lo que llegó lo arrastra de aquí y se lo mete para adentro pero bueno aquí no puede venir la excavadora a retirarlo pues no hay por dónde pasar y nos vamos camino de la salida en vez de salir otra vez por aquí o entrar por aquí vamos a salir por aquí por el aparcamiento del mamita una pena pero bueno esperemos que no pase nada malo y que tarde mucho en llegar un huracán o que no llegue bueno pues esta es una de las piscinas pero la otra es mucho más bonita la que tienen por allí y aquí estaríamos pasando aquí también tienen duchas baños y estamos pasando por la zona del aparcamiento nosotros vamos a salir por ahí ¿por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? invertir aquí ofrece múltiples ventajas ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas servicios completos incluyendo estacionamiento subterráneo, amoblado y equipado, terraza, alberca, lobby con recepción, sala de juntas y área lounge alta demanda de alquileres vacacionales garantizando seguridad y potenciales ingresos superiores a los bancos propiedades que combinan rentabilidad con belleza opciones de financiamiento o pago de contado si así lo prefieres ya sea en entrega inmediata o en preventa escanea el código QR para hablar con Paco y conocer todas las opciones disponibles con los mismos precios que encontrarás al tratar directamente con la inmobiliaria invierte en este paraíso y descubre un mundo de oportunidades con Paco son las 5 de la tarde hemos salido de casa que no llovía desde hace ya más de una hora decidimos salir para volar el drone justo que estamos llegando otra vez aquí a lo que es constituyente se ha puesto a llover no sé si vamos a poder volar porque a lo mejor por allá no llueve por aquí está lloviendo ya veremos a ver qué pasa alemania ha pasado ha ganado 2-0 cuando yo pensaba que a lo mejor la eliminaban con el gol que metieron que luego anularon pero bueno mañana nos toca a nosotros a españa a ver qué hacemos esperemos pasar nos tocaría alemania pues las 5 de la tarde creo que ya lo dije así que nos vamos a constituyentes todo abajo a ver si hay suerte tenemos sitio donde aparcar por allá abajo cerca de lo que es el muelle ya veis se lo digo está chispeando no está lloviendo fuerte está chispeando lo mismo que nos pasó cuando llegamos luego y luego se puso más fuerte ahora esperemos que no ocurra así que pare es que llevaba ya como una hora que estábamos diciendo ya ha pasado lo peor ahora podremos volarlo y nos queremos ir a tomar el café bueno por aquí no existe donde dejar el carro levanta el vuelo pero está lloviendo no sé si va a poder volar mucho rato ahí va el vuelo del dron del chavalote yo voy a grabar un momentito me voy para el coche porque no podía aparcar había todo estaba aparcado lleno y en este momento está que justo ahora se ha puesto a llover aunque no se ve en el suelo pero no está dando la lluvia y un drone es un aparato un poco delicado con el tema del agua pues se sienta el mar el mar se ve hasta más bonito que antes cuando hemos venido fijaros qué diferencia de unas horas ahora fijaros qué bonito se ve más me refiero el color del agua también se ve mejor por allá y donde rompe las olas también se ve más limpio y a mí me gustaría que no grabarse por allí a ver si está el ojo de agua del otro día o en el parque fundadores pero veremos porque como veis esto indica que ahí está el chavalote ya veremos a ver qué pasa y por aquí también está bastante bien el color del agua como que se aclara un poco y hace que el agua se vea mejor aquí las nubes no son tan fuertes las que tenemos aquí encima aunque las que tenemos por allá así que está bastante fuerte bueno pues lo dicho voy a hacer una foto desde aquí y me voy a ir al carro el rote de agua que había por ahí en la 8 a la 10 ya lo ves bueno pues está cayendo las gotas de agua con más intensidad chaval y por esa zona creo que estará peor pero bueno tú decides te dejo aquí con el trombo lea venga hasta luego pues me voy para el auto y la verdad que me entra en ganas de bañarme de nuevo lo dicho ahora cuando venga le preguntamos cómo le ha ido es que te pone de los nervios cuando no sabes si te va a pillar una buena lluvia pero aún así quiero que lo huele quiero las dos cosas que no llueva y que lo huele bien pero hay veces que no se puede ha pasado lo peor creo yo de lo que teníamos la onda tropical está por acá yo creo que ya pasó lo peor y esto alguien lo tiraría porque esto no estaba así o fue el aire que lo tiró a un alrededor pues nada hasta dentro un ratito el chaval que va a tener el dron al lado del carro y yo sin saberlo estaba dentro del coche así bueno cuenta mía al final hemos tenido suerte no en vez de ir a mar fue parando poco a poco la lluvia qué zona se ha volado he volado en la zona de parque fundadores hasta parque fundadores fui a volar y el perdón es que sigue pagando el dron y de ahí fui hasta mamita nada más nada más pero por ejemplo no creo que haya desaparecido el brote de agua ese que tan bonito el único que ya no se ve porque creo que el mar se ha llegado más a donde está el... ah ok que ha avanzado más a la orilla el mar y entonces lo ha tapado el parque fundadores ya no brota tanto como antes y te acuerdas que estaba la roca que se veía fácilmente y ya está sumergida la roca ah pues qué bueno también por otra parte y si se ve ese brote sí se ve ok pero bueno no pasa nada pues las playas están bastante bien muy bien pues si tiene mejor mejor color ahora las playas que cuando no hemos bañado anteriormente ahí os dejo el vuelo de dron del chaval hasta el recodo no está tan mal que bueno pues venga el vuelo de dron detenemos este vídeo para disfrutar de un vuelo con el dron de alex quien nos muestra el día a día desde las alturas en la riviera maya únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único no olvides compartir este vídeo y darle like para que esta información llegue a más personas vuela con nosotros y descubre la belleza de la riviera maya con este emocionante recorrido que no olvides suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Pac y Reporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño. El equipo de Paco en Riviera Maya. El equipo de Paco en Riviera Maya es más que una simple inversión. Es la oportunidad de adquirir un pedacito de paraíso en la tierra con una increíble plusvalía. Imagina despertar cada mañana con el suave murmullo del mar Caribe a pocos pasos de tu hogar. En la Riviera Maya, este sueño puede convertirse en realidad. ¿Qué hace a la Riviera Maya tan especial? Además de sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, esta región ofrece una infraestructura de primer nivel con todos los servicios que puedas necesitar. Desde restaurantes de clase mundial hasta centros comerciales, hospitales y actividades recreativas, la Riviera Maya lo tiene todo. Es el destino perfecto para quienes buscan combinar la comodidad de un estilo de vida moderno con la belleza natural de un entorno paradisíaco. Pero aquí está la verdadera joya de la corona. La propiedad de la Riviera Maya es una inversión inteligente y lucrativa. No solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales, sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando. ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? Es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único. ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más. El paraíso te espera en la Riviera Maya. Bueno, pues aquí están Adriana y el chavalote jugando. Ya he jugado yo un buen rato con el chavalote, pero se me olvidó de grabaros. Adriana se nos puso a correr por toda la pista, todo el rato. Estamos aquí con la pelota que jugamos en la playa. Buena pelota, porque no hace daño. Si te equivocas, le da a una persona, no hay problema. Y nada, yo me voy a dar aquí una vuelta, como hace esta persona de aquí, que es el fotógrafo en la playa. Ahí está corriendo. Pues de allí están Lisette y Héctor, que luego nos vamos a ir a comer unos tacos. Nos vamos a ir a la 30. La 30 está a dos cuadras detrás de este edificio. Vamos a ir ahí a la 30, a un lugar que nos gusta como nos preparan. Y yo, pues ahora a correr un poquito, a ver si sudo algo, porque de verdad, quiero bajar de peso. Y lo más que he bajado han sido tres o cuatro kilos y me falta todavía por bajar más de diez. Pero bueno, no es que esté gordo. Pero sí necesito bajar un poco de peso. No, pero necesito bajar de peso. Venga, voy a dejar la cámara y me voy a correr. Bueno, pues nos retiramos ya. Vamos a ver si nos comemos unos taquitos ahora. Qué forma de hacer deporte, ¿eh? Corres, gastas de energías y unos buenos tacos. La verdad es que la temperatura que está haciendo el día de hoy es buenísima. Suda, pero sudas de una manera que gusta sudar. No porque sin hacer nada ya estás sudando, ¿no? Aquí hay que afuerzarse un poquito para sudar. Bueno, pues nos retiramos. Aquí tenéis baños, ahí, baños públicos ahí dentro. Bueno, pues estoy aquí en la avenida 30 con la calle 32, que es esta, esta esquina. Y este es el lugar donde queremos comer los tacos. Aquí he quedado con Alan, con Héctor y con Glicet, aparte de que está Adriana y Álex por aquí. Y el partido de Argentina, que creo que ha metido ya 2-0. Bueno, pues ahí tenemos con la tele grande, ¿no? Lo que sigue. Qué bueno. ¿Un agua de qué de mango? ¿Lo que hice? Pues una orden de tacos de cicloin, pachaval, otra orden para mí. ¿O el manzana? Y el agua de manzana. Qué bueno. ¿Eh? Sí. Y bueno, pues el partido acaba de terminar. Ganó 2-0 Argentina. Y estamos esperando que lleguen también, pero hay que pedir algo mientras estamos aquí. Fíjate que acompañamiento nos da. Y aquí se suele llenar, ¿eh? Normalmente. Es verdadero que hayamos encontrado una mesa también. Hay mesas arriba. Y pantalla. Así que arriba también podemos verlo. Te voy a agarrar así. Te voy a agarrar un poquito esto. ¿Tú por cuál irías? Digo que otra noche más, que estábamos cenando anoche, que lo veis acá en este vídeo, lo de anoche, que se puso a llover. Y hoy comida mexicana, porque ellos quieren comida mexicana, ¿no? Sí. Deliciosa, ¿no? Lo que sigue. Ya, lo que queda. Y que más me queda, porque llevamos ya un rato. Y que más mexicano que los tacos. Sí, ¿no? No, la hemos llevado a este sitio de aquí. Es espectacular. Está muy bueno. Estamos ya como quindicito y terreno. Estoy aquí en la quinta. Hemos venido. Son las 8 de la tarde. Hemos venido a cenar aquí con Alan y con Héctor y Glicet. Pero fijaros qué lluvia. Es que está entrando como una depresión tropical. Mañana creo que va a ser intensa la lluvia también, el día sábado. Y esto lo estoy grabando, pero creo que lo voy a poner mañana, porque ya he puesto a hacer el vídeo. Y no esperaba grabar nada, pero bueno, no hemos puesto un poco dentro, porque la lluvia, pues si no, se mete para adentro. Como ahí, mira qué bonita que está Adriana. Qué precisidad. Y el chavarote también, como tiene que ser. Pues sí, vamos a tener rachas de mucha lluvia y rachas más suaves. Y también pasa con el viento. Va a haber rachas de viento un poquito fuertes y luego también más tranquilas. Bueno, pues aquí estamos en el 10. Y vamos a ver el fútbol, que lo tenemos ahí delante. Aquí celebrando un cumpleaños. Te voy a parar. Acaba de terminar la canción del feliz cumpleaños. Esta tortuguita que veis aquí, esto lo ha hecho el chavalote. Lo ha hecho en casa. También me ha puesto esto de Paco en Riviramaya. Y es un detallito, es un detallito que tenemos para Grisex y para... Y para Héctor, felicidades. Bueno, un recuerdito para la casa. Bueno, vamos a ver qué comemos, qué nos tiene la carta. Pero la música me perjudica un poquito. Bueno, ya lo estáis viendo. Es pura carne, porque es un restaurante argentino. Pero buena, buena carne. Esto es de defecto. Y lo tenéis aquí en la quinta, en la calle, si no me equivoco, es la 30 o la 32. Ya no me acuerdo. No, esta es la 30. Trados de marta me tiene. Y pizza, pasta, ensalada, poco de todo. Bueno, pues vamos a comer un poquito. Chavalote se ha pedido una hamburguesita por ahí. Ahí tenemos a Alan, que está ocupado con el teléfono. Un saludito, chaval, que llegaste luego. Y aquí están poniendo... Esto es vacío, le llaman así, vacío. No sé, me han dicho que está muy rica, que es una carne deliciosa. ¿Y el tío cómo se llama? Vacío. ¿También? No he pedido. Qué bueno. Y aquí... Igual, es lo mismo. A ver, ¿no? ¿Y tú, Alan, qué te has pedido? Un bife de chorizo. Bueno, pues bueno, aprovecha todo. Yo le pedí un poco de ensalada de lo que es guarnición. Y Adriana le pidió... Qué buena. Y Adriana le pidió ahí, pues... Carrillada de verduras. Qué bonita está, chavala. Bueno, y aquí estábamos viendo el partido y ha ganado Brasil 3 a 0. Bueno, pues ya nos estamos yendo. La verdad es que hemos cenado muy a corto, ¿qué sí? Buen sitio. Y ha estado lloviendo fuerte, luego para, luego vuelve a ponerse a llover fuerte y ahora es suave. Bueno, hola. Mañana será otro día. Otro día más feo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vamos, lindo. Se me estaba grabando mal, ¿no? Qué bueno. Gracias, chavalote, por ayudar. Aquí nos despedimos de Héctor y de Yesir, qué bueno. Pues lo dicho, mañana será otro día, pero eso no va en el día de hoy. Irá mañana. ¿Ya veis la lluvia? Gracias. 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 Gracias.